un anciano que días atrás fue atropellado por una motocleta fue dado de alta del hospital público san vicente de paul donde permanecen espera de familiares para su regreso a la residencia el señor dice que se llama jose hernández y vive con un sobrino suyo aquí en san francisco de macorris un montón yo te iba llegando donde yo vivo donde el sobrino mío hay más de la de la policía la policía la mea y del mar de la cobay ya yo iba llegando y ahí venían todos los motores se juntan ahí y si no me tiro así no me trapo en ese pie ese pie pero gracias a dios eso fue lo que me pasó yo me vieron de hasta cuatro días desde que me pusieron ese yeso que ha pasado con la familia que ha pasado con la familia mi familia está en santiago mi verdadera familia y aquí tengo un un sobrino que haya que vivo por la más por ahora su noticiero regional robinson palanco